La historia es el mejor instrumento que tiene el ser humano para evitar que se cometan por segunda o tercera vez los errores del pasado, o sea, es la mejor herramienta de que se dispone para construir un mejor presente. La historia de la Revolución Mexicana es uno de los principales intereses de Javier García Diego, destacado historiador, investigador, académico y divulgador cuya curiosidad e inquietud por comprender al México contemporáneo lo llevaron a estudiar los aspectos políticos, culturales y sociales de la etapa revolucionaria. Me empecé a meter en clases de historia para entender la política mexicana contemporánea y luego dije, bueno, pues está mejor la historia, vamos a trabajarla más profesionalmente. Entonces hice una tesis de carácter histórico con García Cantú de director y luego me fui el Colegio de México, donde pues creo yo que había y hay los mejores historiadores de México y en particular los dedicados a la etapa moderna y contemporánea. La Ciudad de México vio nacer a este riguroso estudioso de la historia en la década de los 50. Años más tarde, influenciado por el movimiento estudiantil del 68, decidió estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde descubrió su vocación como historiador. Realizó la maestría en Historia en la Universidad de Chicago, un doctorado en Historia de América Latina en esta misma universidad y otro más en Historia de México en el Colegio de México, institución con la que ha mantenido una estrecha relación y en la que se ha desempeñado como director del Centro de Estudios Históricos, presidente del colegio durante una década y como profesor e investigador desde 1991. El doctor García Diego ha sido también director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM de 2013 a 2021. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la distinción de emérito, de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. Desde principios de 2017 se encuentra al frente de la Capilla Alfonsina. En 2018 fue electo director de la Academia Mexicana de la Historia y en 2021 ingresó al Seminario de Cultura Mexicana. Siempre me ha interesado más la historia de la Revolución desde una perspectiva socio-histórica, socio-política e incluso cultural. Y luego me interesan más los aspectos creativos de la Revolución que los destructivos. Prefiero analizar a la generación del Ateneo o a Vasconcelos creando la Secretaría de Educación Pública o a Calles creando el PNR que a Villa destruyendo Zacatecas. Pero son dos aspectos que no podemos excluir. No se puede construir un nuevo aparato sin haber destruido el anterior. También fue parte de la Revolución. Como docente ha contribuido en la formación de profesionistas en México y otros países. Ha impartido cursos en la UNAM, el ITAM y el Colegio de México. Además ha sido profesor visitante en diversas universidades del extranjero, entre ellas la Autónoma de Madrid, la Complutense, la Universidad de Salamanca y el Instituto Universitario Ortega y Gasset en España, así como en las universidades de Chicago, Colombia, Dublín, Florencia y Jerusalén. Incansable promotor de la cultura y la historia del México revolucionario. Desde hace dos décadas ha conducido un programa semanal para difundir temas históricos en el Instituto Mexicano de la Radio. Inicialmente se llamó Conversaciones sobre Historia, hoy se llama Historia para Todos. El programa obtuvo el premio de periodismo José Páez Yergo en el 2019 como mejor programa de difusión cultural del país. Entre sus obras se cuentan Rudos contra científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios, Cultura y Política en el México Postrevolucionario, los ocho volúmenes que integran la serie Así fue la Revolución Mexicana de la que fue coordinador académico general y sus más recientes títulos Historia Mínima de las elecciones en México y solo puede hacernos ajeno lo que ignoramos publicadas este mismo año. Ha sido distinguido con diversos reconocimientos como el premio Salvador Azuela que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el premio Biografías para Leerse del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el premio a la docencia Ignacio Manuel Altamirano otorgado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística por mencionar algunos. Cabe destacar el nombramiento como doctor honoris causa por parte de las universidades de Atenas, General San Martín y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por su amplia trayectoria en la investigación histórica sobre la Revolución Mexicana, así como la difusión y transmisión de la cultura del país, el doctor Javier García Diego recibe el doctorado honoris causa 2022 por la Universidad Nacional Autónoma de México.